Aquí estamos en la sala, la casa de mi abuelita, escuchando a Agustín Lara, mi mamá, mi abuelita y la Marlene. Y yo estoy jodiendo ya con el señor. Oye mamá, le decimos al señor que lo quite. Sí, no, pues es una pata. ¿Pero cómo? ¿No será que a lo mejor los que están aquí se metieron la pata así, el zapato para matar algo? ¿Y no hubo un batante así? ¿Mato a algo? Por eso. Igual es demasiado perfecto porque nada se hubiera dado la punta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!